Samara Lobatón confirma reconciliación con Yowna pese a que él habló mal de ella. Yowna todavía no publica fotos con ella. Samara Lobatón confirmó que retomó su relación con su enamorado, Yowna, a pocos días de haber protagonizado una pelea. En su cuenta de Instagram, la hija de Melissa Klug compartió una foto donde aparece caminando con Yowna por las playas de Punta Cana, República Dominicana. Para no dejar dudas, en la imagen aparecen agarrados de la mano. Además de la foto, Samara Lobatón insertó un emoji de un corazón a modo de leyenda. Por su parte, Yowna sí ha compartido varias fotos y videos de su viaje, pero nada con Samara. Como se recuerda, hace solo dos semanas, Samara Lobatón sorprendió al borrar todas las fotos que tenía con su pareja en su cuenta de Instagram. Poco después, Yowna anunció que ya no estaban juntos y que había borrado la única imagen que tenía junto a Samara porque, según él, ella lo obligaba a publicar fotos juntos en Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!